Y los que también tienen que hablar y decir muchísimo son los que están detenidos por el crimen de las turistas francesas en Salta. Recordemos que ayer, en las últimas horas, una octava persona ha sido detenida. El comisario Néstor Cardoso, el jefe de la policía de Salta, confirmó que el nuevo detenido es Raúl Sarmiento, 45 años, investigado en otra causa por robo y ya cumplió una condena por abuso sexual. El jefe policial señaló que la detención se concretó en el transcurso de la mañana de ayer. El sospechoso está a disposición del juez Martínez Pérez, que investiga los homicidios de Casandos, Bouvier y Uriamumni. Sarmiento fue detenido en San Lorenzo y después escarcelado ese mismo día en el marco de una causa por robo que tiene a cargo el magistrado Esteban Dubois, del juzgado de instrucción de segunda nominación. En ese allanamiento, la policía de la brigada secuestró armas de fuego y ahora se procura determinar si tienen relación con tres de los proyectiles encontrados en la escena del doble crimen y sus adyacencias. Se confirmó que no fueron disparos por la carabina semiautomática marca Batán Calibre 22, de la que sí partió el tiro que impactó la cabeza de Bouvier, mientras que el restante fue encontrado el sábado en un nuevo rastrillaje. Los pesquisas sospechan que los proyectiles, de los que aún no se determinó de qué arma partieron, pudieron haber sido plantados por algunos de los detenidos para desviar la investigación. Pérez terminó de vincular a Sarmiento con la causa a partir de contactos que mantenía con Daniel Viltre, 24 años, ya detenido por el hecho.